Cuántica Activa Audiolibros se complace en presentar Cómo generar 50 grandes ideas y aplicarlas De Kevin Duncan Introducción Después del éxito alcanzado con el libro de los diagramas, decidí escribir el libro de las grandes ideas que es la base de este audiolibro. Existen muchas creencias respecto a las ideas. 1. Es difícil que se nos ocurran ideas. 2. Es difícil que uno tenga ideas por sí mismo. 3. Es fácil tener ideas, pero son difíciles de implementar. 4. Es fácil tener ideas sencillas, pero es más difícil que se nos ocurran las ideas que impactan. 5. Cuando se está en una lluvia de ideas, delante de otras personas, es aún más difícil que se nos ocurran ideas. 6. El objetivo de este audiolibro es ayudarte a que consigas cambiar estas creencias limitantes y logres que se te ocurran ideas, que tengas ideas y que las puedas implementar. 6. Muchas veces las ideas sencillas son las más impactantes. 7. Esta obra te explica cómo generar ideas visualmente, cómo valorarlas y ponerlas en práctica de forma efectiva. 8. También incluye técnicas para generar ideas si trabajas por tu cuenta o en una sección de lluvia de ideas con otras personas. 9. Gran parte de los consejos se basan en recursos visuales, ya que son la forma rápida y efectiva de desbloquear un pensamiento que quizás se te haya quedado atorado cuando intentaste ponerlo por escrito. Buena suerte. 9. ¿Cómo prepararte para generar ideas? 10. Existen dos extremos en el mundo de las ideas. La escasez y el exceso. La falta de imaginación puede provocar que no haya ninguna, pero es muy improbable. También puede suceder que en una sesión se generan cientos de ellas, pero que sean irrealizables, poco realistas o absurdas. El don de generar un número adecuado y eficaz de ideas que pueda utilizarse radica en la preparación. Se necesita sentido común, un poco de trabajo, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme. Si existe un mal componente, una sala horrible o personal inadecuado, se echa a perder la sesión. Sesión de instrucciones. Las mejores sesiones informativas son realmente sencillas. Tanto si estás en una sesión para generar ideas como para fijar tareas, la sesión de instrucciones debe limitarse a una sola frase. Merece la pena dedicar mucho tiempo a esta etapa porque si no está clara, no se logra una buena solución. Empieza con el qué. ¿Qué quieres lograr? Confirma la razón. ¿Por qué quieres hacerlo? Si las respuestas son demasiado vagas o no te satisfacen, cambia el qué o descarta el proyecto. Describe el quién. ¿A quién se dirige la idea? El objetivo de la sesión de instrucciones se puede expresar en un solo enunciado. Nuestro objetivo es revolucionar la categoría X. O bien, planteala como pregunta. ¿Cómo duplicamos el tamaño de la marca X? Si el proceso no es lo suficientemente claro y sólido, utiliza un objetivo y una pregunta. Nuestro objetivo es revolucionar la categoría X. ¿Qué característica del producto lo podría lograr? Ejercicio. Selecciona un problema grave que tenga un negocio. Dedica tiempo a explicarlo de la forma más corta y clara posible. Primero, piensa. ¿Qué intentamos conseguir? No sigas hasta que esto esté clarísimo. Si es necesario, confirma la razón para verificar si el qué es suficientemente sólido. Utiliza una frase como resumen o una pregunta o ambas a la vez. Deja el resultado y revísalo más adelante. Haz cambios si lo consideras conveniente. Coméntalo con un colega que tengas de referencia para ver si cree que el resumen está bien. El medio adecuado. Resulta crucial elegir el medio adecuado para generar ideas. Lo primero que tienes que hacer siempre es preguntarte. ¿Puedo arreglar esto por mi cuenta? Si la respuesta es sí, no hace falta que involucres a más personas, ya que sería una gran pérdida de tiempo para todos, incluso para ti. Si decides que es necesario que haya colaboración y esta no es una decisión que debas tomar a la ligera, elige la mejor forma de exponer o plantearle la cuestión a alguien más. Piensa si basta una sola persona. Si es así, pregunta sólo a ese individuo. Si crees que es necesario contar con más personas, decide a cuántas más les vas a plantear la cuestión. Más adelante, en esta misma pista, vas a escuchar Constitución de la mesa. Empieza de una forma sencilla. Si envías un breve resumen o formulas una pregunta corta y directa por correo electrónico a un número adecuado de personas, ¿crees que es probable que consigas sugerencias excelentes y acertadas? En muchas ocasiones, la respuesta es sí. De esta forma puedes lograr una solución fantástica sin necesidad de que pierdan tiempo en una junta. Si crees que es necesario hacer una reunión, convócala de la forma más corta y directa posible. Por favor, ven a la sala X entre las 12 y las 12.10 horas. Plantearemos una cuestión breve y nos darás una respuesta instintiva. La escribiremos y luego puedes retirarte. Si consigues que 10 visitas de un minuto resuelvan tu problema, no pidas más opiniones. Si todavía no estás satisfecho con el resultado, pasa a otras opciones que implican a más gente, aunque también más tiempo. Ejercicio. Elige una cuestión y trabaja las opciones. En todos los casos, considera primero la ruta más sencilla y más corta, y si funciona, no sigas pidiendo más opiniones. Constitución de la mesa de reunión. Cualquier persona puede tener una gran idea. Aunque este mantra es políticamente correcto, es totalmente falso. Muchas personas no son buenas a la hora de generar ideas y no deben participar en el proceso. Al hacer una lluvia de ideas, ¿cuántas más personas mejor? Esta afirmación también puede estar equivocada. El número máximo de personas en una sesión de lluvia de ideas debe ser 8. Según las investigaciones, el número óptimo es 4. De hecho, los estudios demuestran que un individuo genera ideas más relevantes e inspiradas cuando trabaja por su cuenta. Si crees que tu personal así funciona, pide que trabajen solos. Si decides que es necesario hacer una reunión, piensa muy bien a quién convocar. No cedas a la idea de involucrar o tranquilizar a la gente. No tiene buen resultado. Estudia a todos los asistentes en cuanto a relevancia, habilidad y capacidad de trabajar con otras personas de forma productiva y disciplinada. Diseña un buen plan para constituir la mesa. Si no pueden ir, no aceptes a cualquier sustituto. Cambia la reunión para que pueda asistir la gente adecuada. Ejercicio Estudia bien los objetivos. Examina el tema para debatir y decide quién es la persona más apropiada para abordar el problema. Busca en la empresa a los posibles candidatos. Si no los encuentras, recurre a proveedores, socios, consultores, asesores y otras personas que puedan marcar la diferencia. Construye el equipo ideal para la reunión y no desistas aunque la logística sea complicada. Triángulo del tercer lugar El sitio y el entorno son cruciales si quieres generar una buena idea. Estar relajado y, a veces, distraído ayuda. Cuanto más te esfuerzas por tener una idea, más difícil resulta que se te ocurra. Es poco probable que la gente tenga buenas ideas en el trabajo. Y si las tienen en casa, quizá es que se esfuerzan demasiado. El análisis de las grandes innovaciones muestra que, en general, se nos ocurren en un tercer lugar, normalmente lejos del entorno conocido. Según el sociólogo Ray Oldenburg, lo ideal son entornos interactivos como restaurantes y cafeterías. Por lo tanto, lo mejor es salir del entorno habitual para tener ideas frescas. Intenta crear esas condiciones. La gente piensa con más libertad en salas de color azul porque les recuerda al paisaje ilimitado del cielo y el mar. Cuanto más alto sea el techo, más grandes serán las ideas. La luz natural y el aire fresco son cruciales. Evita a toda costa sótanos sombríos y salas asépticas con aire acondicionado. Una alternativa es pasear en el exterior. La gente piensa mejor cuando se mueve. Escucha en la pista 13 el paseo de las cuatro esquinas. Si el tema lo exige, utiliza material de apoyo como estímulo. Escucha en la pista 7 el estímulo adecuado. Ejercicio Elige un entorno que inspire a tus invitados. Considera niveles de energía, luz, aire, sitio para que respire la mente y estímulos interesantes. ¿Cuál sería el tercer lugar ideal para tu sesión? Busca el momento adecuado. No te limites a mirar la agenda para ver cuándo se puede reunir la gente y escoger ese momento. Puede resultar totalmente contraproducente para la generación de buenas ideas. Piensa a largo plazo y averigua cuál es la mejor fecha en la que se podría hacer la reunión. Si es un proyecto a largo plazo, evita los meses en los que los asistentes puedan estar más distraídos y estresados, como son las épocas de vacaciones, de planeación, de presupuestos, cierre del ejercicio o fin de periodos de ventas. Estudia el calendario semanal. Elige una semana en la que no haya presiones, fechas de entrega, actos corporativos, conferencias, días festivos, etc. Evita los lunes por la mañana y la tarde de los viernes. No debe coincidir con hábitos fijos en la empresa como, por ejemplo, reuniones que siempre se hagan en un día concreto. Pocos grupos están inspirados a primera hora de la mañana o a última de la noche, así que elige un espacio que cubra tus necesidades y no lo cambies. Ejercicio Dedica cinco minutos a considerar los peores momentos para hacer una sesión y descártalos. Reduce tu selección a una semana, día y momento ideal. Comprueba si los asistentes deseados están disponibles. Si no, elige el siguiente momento que cumpla las mismas características. Considera también si son personas de mañana o de tarde. Línea cronológica de la duración. La duración es distinta a un momento específico. En el ámbito de los negocios, todo es mejor cuanto más corto sea. Por lo tanto, tu objetivo debe ser organizar el tiempo necesario para generar ideas de modo que éste sea lo más corto posible. El tiempo es un concepto relativo. Por lo tanto, la definición de corto está directamente relacionada con el medio que hayas elegido. Escucha en la pista 2 el medio adecuado. Una respuesta instintiva a una llamada, a un correo electrónico donde te pidan algo breve y conciso o simplemente contestar a alguien asomando la cabeza por la puerta puede tomar un par de minutos. Siempre que sea posible y mientras resuelva tu problema, haz que sea más corto. La gente se empieza a aburrir en las reuniones a partir de los 30 minutos. La energía, los niveles de atención y la productividad de las ideas se reducen a medida que pasa el tiempo. Si la complejidad de la tarea, el personal, el sitio y el horario de la reunión pueden justificar que dure más, por ejemplo, un día o dos, piensa detenidamente cómo marcar el ritmo. Planea periodos mínimos de 30 minutos, incluye pausas regulares y añade frecuentes intervenciones estimulantes y ejercicios. Ejercicio. Examina la tarea. Planteate cuál puede ser la duración más corta posible. Imagina que sólo tienes ese tiempo. Planea cómo utilizar el tiempo de la forma más productiva. Diagrama de flujo del método. Lo más importante para elegir el método adecuado es simplemente tener uno. Demasiadas sesiones de lluvia de ideas se llevan a cabo sin que nadie las dirija bien y con muy poca o casi ninguna planeación sobre qué, cuándo y qué orden se va a seguir. Aunque la duración sea corta, planea la secuencia. En la primera parte de este ejemplo se contemplan todas las ideas disponibles. En la segunda se examina la opinión de la dirección sobre el asunto. En la tercera se compara esta respuesta con la del personal. En la cuarta se esbozan las primeras ideas. Después se revisan y validan y, por último, se estudian los resultados más ventajosos. Asigna un tiempo controlado para cada etapa. Si te cuesta crear un método, elige las técnicas más apropiadas de este audiolibro y colócalas en un orden lógico para que puedas tomar una decisión. Recuerda poner un límite de tiempo a cada paso. Ejercicio Selecciona un número realista de etapas basadas en la tarea, el número de asistentes y la duración de la reunión. Apunta los enfoques más beneficiosos, explica el reto, examina opciones y genera nuevas ideas. Redúcelas a una cifra manejable y a una decisión final. El estímulo adecuado En general, las sesiones para generar ideas son demasiado largas. Entre más duran, son menos productivas. La persona que está a cargo de la reunión debe dividir la sesión en partes tan pequeñas como sea posible e introducir estímulos adecuados en el momento preciso. Se sugiere que el tiempo de funcionamiento máximo de un tema a tratar sea de 30 minutos. Algunas partes deben limitarse a 5 minutos. Resulta imprescindible hacer pausas regulares y controladas. La variedad hace que las cosas se mantengan frescas. Las intervenciones inesperadas estimulan a los participantes. Piensa en algunas y anótalas por si las necesitas. Los ejercicios La aplicación práctica de lo que se ha comentado y el trabajo en grupo conducen a que surjan ideas con más rapidez siempre que no sean superficiales o se descontrolen por ser demasiado cortos o largos. Este tipo de estímulo exige una disciplina férrea. Debes controlar el procedimiento y hacer que la gente avance. Ejercicio Examina tu programa de la reunión. Imagina que eres un invitado y no la persona que va a dirigir el proceso. ¿Cuándo crees que te aburrirás? Justo ahí introduce un elemento sorpresa para estos momentos clave. Utiliza este audiolibro para elegir un número adecuado de técnicas para generar ideas y estimular a los participantes. que te aburrirás? ¿Cuándo crees que te aburrirás? ¿Cuándo crees que te aburrirás?